Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo crear vuestro propio mundo amplificado Y es que estos días he estado haciendo una serie que vais a hacer ahora, arriba a la derecha y al final del vídeo en las pantallas finales De sobreviviendo 100 días en un vídeo, bueno, en un mundo amplificado, así que si os interesa os lo voy a estar dejando La verdad, echarle un vistazo, amala mucho Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente vosotros vais a Java, no se puede desde Bedrock, ¿vale? A no ser que os descarguéis un mundo o algo así Entonces tú te vas a Java, si queréis que lo enseñe en Bedrock, decírmelo porque voy a hacer un vídeo en Bedrock Tratando de encontrar la manera Le das a single player, le das a create new world Pues vamos a poner aquí test, amplified test Y lo que hacéis es, bueno, dificultad hard, porque si no para eso ni juguéis Los comandos no hace falta que los desactivéis Le dais a more world options, ¿vale? Entonces aquí donde pone world type tenéis super flat, large biomes o amplified Entonces aquí lo pone, noticias, solo por diversión Y requiere de una buena PC, ¿vale? Entonces nada, lo dejáis aquí en amplified Le dais a don, sin cambiar nada, podéis activar el bonus chest si os apetece Para tener un cofre al principio Le dais a don Yo como esto es un test, le voy a poner el bonus chest Y le dais a create new world Entonces vamos a estar esperando a que se vaya creando poco a poco Y así es como nosotros tendríamos nuestro mundo amplificado Que le queréis poner mods, que le queréis poner cualquier otro tipo de cosa Pues tener cuidado, porque este al final es un modo experimental Y poner mods que están pensados para el juego normal En un mundo amplificado a lo mejor se os puede liar Pero ahora como veis una vez ya esté creado Estamos ya sí que sí en un mundo amplificado No veo mi bonus chest, la verdad Pero bueno, estamos ya sí que sí en un mundo amplificado Si me permitís voy a activar los cheat Y bueno, de hecho me han puesto el bonus chest aquí Que había... Es esta de aquí Que yo siempre recomiendo que los cojáis Porque para empezar, sobre todo si vais a jugar algo experimental Pues es muy recomendable Pues nada, aquí ya tendréis vuestro mundo amplificado ¿Vale? Como lo sabemos, pues por estas alturas tan exageradas y bla 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 Dicho esto, os dejo con las pantallas finales Id a ver el vídeo, de verdad Id a ver la serie, es una serie de 5 episodios Tranquilita Id a verla Os lo recomiendo mucho Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao 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 ¡Gracias!